Mexicanos, ustedes recordarán aquello de Lolita, aquellos spots donde invitaban al pueblo de México a que pagara sus impuestos. Pero también hay que recordar que la famosa Lolita resultó ser más terrorista que lo del 11 de septiembre en las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Qué tal amigos de Canal Antítesis? Su amigo Luis Enrique Mota Valderas haciendo hoy otro ejercicio de comunicación con ustedes. Pues ya vieron ustedes el intro, lo que hablamos en función de lo que es el terrorismo fiscal en el país. Fíjense que haciendo un poquito de historia, tal vez a la nueva generación de los últimos 20 años, no les sea tan común o tan cercano aquello de Lolita y la Secretaría de Hacienda del Sistema de Administración Tributaria. Lolita, aquella que hablaba en los spots, que lo veíamos en el cine, lo veíamos en la televisión y en la radio, y que invitaba a los mexicanos y les decía, paga tus impuestos, ya estás pasándote de tiempo, no esperes que llegue Lolita para que seas sujeto a una sanción. Acuérdense, seguramente muchos de los mexicanos, por lo menos en mi generación, o los cuarentones de este país, se van a acordar de la famosa Lolita, la terrorista del sistema de administración tributaria, de Hacienda y Crédito Público. Fíjese, recibimos un paquete fiscal a través de una votación de los legisladores, de estos chambiadores de la Cámara de Diputados, en donde, en un desacuerdo total, sin llegar a ponerse ninguno de ellos en la misma línea que solicita este pronunciamiento, donde invitan a los mexicanos, invitan a la población, a que asuman su compromiso, su deber y su obligación, de declarar sus bienes patrimoniales, de pagar sus impuestos y de declararle al fisco mexicano, al sistema de administración tributaria, todo lo que tienen como bienes, cómo los adquirieron, cuándo los adquirieron y cómo tienen lo que tengan. Pero aquí viene la gravedad del asunto y hay que analizarlo y es una cuestión seria. Hablamos de terrorismo fiscal y hablamos de represión por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, a través del sistema de administración tributaria, cuando usted, cualquier ciudadano, lo puede señalar y solicitarle al área fiscal, Hacienda, que demuestre cómo, cuándo y de dónde obtuvo sus bienes, cómo usted está generando economía o está generando riqueza y cualquier ciudadano de a pie lo va a poder señalar y usted va a ser sujeto a una investigación. Y yo me pregunto por qué si se va a medir con la misma vara, bueno, pues está bien, lo vamos a aceptar los ciudadanos, que vaya que somos más de 100 millones que medio vivimos y medio subsistimos en una economía precaria en la que se vive actualmente en el país. No, ojalá y se mida con la misma vara a los empresarios que se hicieron ricos en los últimos 36 años en el país, a los banqueros, a los que están vinculados y que toda la ciudadanía lo sabe con actividades delincuenciales de lavado de dinero y narcotráfico y que curiosamente los únicos que no lo ven es la Fiscalía General de la República ni el gobierno de la Cuarta Transformación. Tenemos localizados a los últimos cinco narcopresidentes ratas que habría que revisar sus cuentas bancarias y sus bienes patrimoniales. ¿Cómo los obtuvieron? Porque aún ganando cinco veces más que el salario que el presidente López Obrador, créame que no les da para las fincas, las propiedades y todos los lujos que tienen estos sátrapas robadores y traficantes de poder y traficantes de todo lo que es la influencia en el país. Ahí es donde debería de voltear a ver el sistema de administración tributaria, banqueros, empresarios, nuevos ricos, políticos y vaya que no se podrá negar que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los funcionarios públicos de la Cuarta Transformación, muchos de ellos, no digo que la mayor parte, pero muchos de ellos son ricos de adeberas mexicanos. que se les aplique la investigación a ellos. Queremos saber de dónde tienen su gran riqueza, sus propiedades y todos los lujos en los que viven. Porque una cosa es que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea un presidente de austeridad, sea un presidente de una economía que va vinculada con el ahorro y cero dispendio y que ha fomentado que se acabe la corrupción en el país y otra realidad es la de sus colaboradores, muchos de ellos, que vaya, que son ricos de adeberas mexicanos. Si hasta allá va a llegar el nuevo proyecto del sistema de administración tributaria y de la investigación que pueda señalar cualquier ciudadano, desde aquí comenzamos a hacer los señalamientos a su gabinete ampliado y a los que hoy están colaborando para la cuarta transformación y que respondan también y que se les aplique la misma ley o esta forma nueva de señalar, de revisar y de sujetarnos a un sistema tributario en el país. La pregunta es nada más ¿es persecución? ¿es terrorismo? Pues que se aplique la misma medida y que aquí repetimos y sostenemos que comiencen como dice el presidente a barrer las escaleras desde arriba que respondan sus colaboradores por toda la riqueza que tienen y los funcionarios de la cuarta transformación y los banqueros y hoy los amigos empresarios del presidente y que todos expliquen cómo obtuvieron sus riquezas porque si esta medida fiscal está direccionada a seguir exprimiéndole el poco salario los pocos ingresos y a los comerciantes o empresarios de talante bajo esto no me parece ni justo ni decente ni propio sostenemos que el presidente de México es un hombre transparente y honrado y es un individuo que ahí está a la claridad y a la vista del pueblo que es un hombre que vive en una modestia que no está en tela de juicio pero su grupo de colaboradores funcionarios empresarios banqueros y los nuevos ricos y sobre todo quienes conformaron los 36 años de saqueo de este país en cargos públicos como huevones diputados y re huevones senadores no solamente los que están actualmente teniendo una representación social sino hay que buscar y revisar a los maliofabios del trones a los emilios gamboas a los peña nieto a todos los que tienen nombre y apellido y que formaron parte de ese partido de rateros institucionales y los come santos y cagadiablos del pan ahora resulta que todos los que conforman los partidos particulares políticos ex políticos y ex funcionarios ellos sí pueden tener riqueza no son en la que no están clasificados en la revisión por parte del sistema de administración tributaria y podríamos pensar que ellos sí tuvieron licencia para enriquecerse la autoridad no los voltea a ver y la hacienda pública del país va a pasar por alto a los saqueadores a los que se enriquecieron y a los que tienen a un pueblo de 80 millones de mexicanos involucrados y hundidos en la peor pobreza y jodidez de la historia de este país mexicanos en estas fechas tan importantes donde celebramos la independencia de méxico más que una celebración y una fiesta para los hombres y mujeres de este país levantemos el viva méxico porque el 15 de septiembre hoy en esta cuarta transformación insurgente el presidente de méxico el licenciado andrés manuel lópez obrador lanzará el mensaje y donde hará el ábaro patrio con la campana de la independencia en el balcón de palacio nacional hoy méxico no celebra un día más la independencia hoy méxico celebramos 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 una nueva forma de vida una nueva forma de gobierno y una auténtica libertad que nos permite el haber dejado atrás la represión el rezago el olvido y hoy nos fortalecemos como un solo pueblo como un solo estado con un solo proyecto viva méxico 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 viva méxico